Nuevamente residentes en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís exigen la atención de las autoridades locales y del gobierno para la reconstrucción de sus calles. Nosotros estamos reclamando para que vengan y nos arreglen las calles, nos manden el agua, tenemos años que nos mandan el agua. El polvo, mira, todos los días, todos los días, que uno tiene que estar sacando el polvo. Y sin haber agua, ¿con qué van a sacar el polvo? Por aquí nada más pasan cuando hay elecciones. Ve, mi papá ve, que velo ahí sentado. No puede aguantar mucho polvo, porque él sufre de los pulmones. Se quejan de la falta de soluciones ante la problemática. Ah, usted sabe la cosa. ¿El polvo cómo lo fue? Este polvo usted sabe. Vea eso, esa calle, vea. Cuando llueve, es imposible desplazarse en la zona. A esto se suma la falta de agua potable. La situación de esto aquí es que estamos huéfano, no tenemos un vecino, una, no tenemos quien nos represente. Estamos huéfano, tengamos un promedio de siete, ocho meses sin agua, comprando agua, la misma agua que nosotros comprándola. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!